Con nosotros Héctor Navarro, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, ex ministro de Educación y de Educación Superior, ¿no? Y de Ciencia y Tecnología. Y de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo están las cosas, Navarro? Está muy bien, excelente. Mire, ayer ustedes aprobaron la ley contra la discriminación racial en la primera discusión, ¿no? Por cierto, que usted tiene los ojos verdes, ¿no? Más o menos. Casi, vale, casi, casi. Y si no se me va a ir poniendo. ¿Existe o no existe esa discriminación racial en Venezuela? Claro, claro. Claro que sí existe. Existen distintas formas de discriminación. Pero la discriminación racial... Fíjate, aquí hay un tema bien importante, que es lo que se llama... Se conoce como los círculos de exclusión. El que nace en un círculo de exclusión está casi, casi predestinado a seguir reproduciendo el círculo de exclusión por razones culturales, por razones educativas, etc. En la sociedad capitalista. Eso es un mal de la sociedad capitalista. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, por supuesto, los esclavos y los hijos de los indígenas nacían en círculos de exclusión porque los mantuanos, los blancos, eran los que tenían el control de toda la sociedad, pero eran de la colonia.